¿Qué tal? En la eventualidad de que el Jurado Nacional de Elecciones proclame finalmente a Pedro Castillo como presidente electo, de manera inmediata el profesor Cajamarquino debería hacer lo que sugiere el economista Jorge González Izquierdo, que dé los nombres de quienes estarán al frente del Premierato, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Energía y Minas y del Banco Central de Reserva del Perú. ¿Con qué finalidad? Tranquilizar al país y los entes económicos y así evitar que, por ejemplo, el dólar esté como un ascensor, subiendo y bajando y algunos productos de la canasta básica familiar sigan con el precio al alza. O sea, desinflar lo que González llama burbuja financiera, que no es otra cosa que el miedo al modelo económico que podría entrar en funciones y que ha llevado al retiro de ahorros y el envío de capitales al exterior, entre otras movidas. Nosotros creemos que la salud también cuenta como prioridad a uno dada la pandemia de la COVID-19 y por lo menos ya se sabe que el titular de este portafolio sería Hernando Ceballos, ex congresista y uno de los técnicos que asesora al candidato de Perú Libre, salvo que éste desmienta a Betsy Chávez, congresista electa de lápiz, quien dio la información. En verdad, estos anuncios, digo, los debería hacer el propio Pedro Castillo, pero ya sabemos que anda en modo mutis y deja espacio político para que personajes como Julián Palacín tomen un amenazante protagonismo. Lo otro que advierte González Izquierdo es que Castillo tendría un mal arranque si sigue con la cantaleta de la asamblea constituyente para una nueva constitución. Cree que con nuevas leyes se pueden hacer los ajustes necesarios porque el otro camino resultará complicado, por decir lo menos. Lo que toca ahora es aguardar lo que decida el jurado nacional de elecciones. Por lo pronto Keiko Fujimori ha dicho que no reconocerá la eventual proclamación de su contrincante alegando un fraude en mesa, entre comillas. Y todo esto ocurre a dos semanas de lo que debería ser el cambio de mando presidencial y el bicentenario de nuestro país. Esto fue todo por hoy. Cierro el ojo crítico, cuídense, vacúnense. Hasta mañana.